... Pintan... Pintanas... Aaaaaaaaaaaaaaa Pa-paaa... Pa-paaa... Ahah... 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 Ay, que me caigo Me he caído Me he caído Me he caído, tío Eres tú No aguanto esto, tío No aguanto No aguanto esto Es que no aguanto el sitio, tío Ay, Dios Última vida No, estaba quitándome las lágrimas, tío Ay, Dios Ay, Dios Estoy llorando Tenía otra bala No No Ay, Dios Ay, Dios Me he caído nervioso Pero se ha saltado para atrás, tío A ver Mira, tío ¿Has visto? Pero qué muerte final es esa Si no me ha clavado ni nada ¿Has visto? No